Hola, hola, muy buenos días. Aquí nuevamente conectándonos en nuestro programa, simplemente una cita con Aurelia. Sí, se titula simplemente una cita con Aurelia, porque queremos que nuestra mente sea tan simple para que pueda absorber toda la información el día de hoy y puedas escuchar. Si me escuchas en vivo, invito a que compartas este video, a que quieras a algunos de tus amigos que están enfocados en cómo obtener riqueza, amor y éxito juntos y juntos los tres, cómo podemos obtener. Entonces, si tienes un amigo que quiere tener riqueza, quiere tener amor, quiere tener éxito en tu vida, pues etiquétale a ese amigo. Y bueno, nuestro gran tema es esto, cómo obtener la riqueza, el amor y el éxito juntos. Y los tres segundos son los cómodos. Por ello, el día de hoy nos acompaña un gran libro. Uno de los mejores libros que leí. Y este libro se llama, a ver si lo pueden ver. Acá. ¿Este acá? Bueno, acá. Dice, el camino más fácil. Es el libro de Marélica. Vamos a leer cómo podemos obtener la riqueza, la riqueza, el amor y el éxito juntos. ¿Ok? Entonces, por favor, no eches en plato. Y dice así. Alguna vez me contó la siguiente historia. Una mujer salió de su casa y vio tres ancianos de barbas largas sentadas frente a su jardín. Como no nos conocía, le dijo. ¿Ves qué le dijo? No creo conocernos, pero tal vez tengan hambre. Por favor, entren a mi casa y coman algo. No. Ellos preguntaron. ¿Está el hombre de casa? No. Respondió ella. No está. Entonces, no podemos entrar. Dijeron ellos. Al atardecer, cuando llegó el marido, la mujer le contó lo sucedido y él dijo. Díles que he llegado e invítales a pasar. La mujer salió a invitar a los hombres a entrar a su casa. No podemos pasar los tres juntos, explicaron los ancianos. ¿Por qué? Quiso saber ella. En este momento, uno de los hombres señaló hacia los otros dos y dijo. Él se llama riqueza y el éxito. Mi nombre es amor. Entra y decide con tu marido a cuál de nosotros tres desean invitar. La mujer entró a casa y repitió la historia a su marido. El hombre se puso feliz. Dijo, qué bueno. Y ya que así es el asunto, invitemos a la riqueza. Dejemos que entre y viene nuestro hogar de abundancia. La esposa no estuvo de acuerdo. Querido, ¿por qué no invitamos al éxito? La hija del matrimonio que estaba escuchando la conversación desde la otra puerta de la casa vino corriendo con una idea. ¿No sería mucho mejor invitar al amor? Entonces nuestro hogar estaría lleno de amor. Hagámosle caso a nuestra hija, dijo la esposa a su mujer. Ve e invita al amor que sea nuestro hueste. La esposa salió y le preguntó a los ancianos. ¿Cuál de ustedes es el amor? Deseamos que él sea nuestro invitado. Amor se puso de pie y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros ancianos se levantaron y le siguieron. Sorprendida, la mujer le preguntó, ¿cómo invita al amor? ¿Por qué ustedes vienen también? Los ancianos respondieron, al inicio no. Si hubieras invitado a su pieza o éxito, los otros dos hubieran permanecido afuera. Pero invitaste al amor. Y donde se haya amor, nosotros vamos con él. Donde hay amor, hay riqueza y éxito. El dinero no es malo, al contrario. Lo malo es darle prioridad. Cuando hacemos las cosas por dinero, todo parece difícil. Viene y se va rápido. Se escapa de las manos. Esa es la historia de cómo obtener riqueza, amor y éxito juntos. Cada uno de los seres humanos, viviendo una experiencia así, de seres vivos, pues queremos tener dinero, queremos tener amor, queremos ser exitosos en los que tenemos. Y la clave para tener los tres en armonía, pues es iniciar con el amor. Y estamos hablando de ese amor propio. Porque la vida, la vida se trata como se trata. A muchos les es complicado escuchar. No es que vives una relación complicada. Como tú te trates a ti misma, así lo demás te trata. Entonces, si queremos obtener riqueza, éxito y amor, te invito el día de hoy a iniciar con el amor propio. Cuando nos amamos a nosotros mismos, es más fácil hacer lo que nos gusta, lograr el éxito con ello y como consecuencia viene la riqueza. Te invito el día de hoy a iniciar con tres acciones por el amor propio. ¿Qué estás dispuesta a escuchar a niveles como amor propio? ¿Qué quieres escuchar tus oídos sobre el amor que te tienes aquí? Por ello, posiblemente puedes agarrar un espejo y podrías verte y decir cuánto te amas. Y si quieres verte y visualizar ese amor, pues tal vez hacerte el coro, cortarte el cabello, cambiarte de look como tú deseas. O tal vez pintarte, o no sé, algo que tú deseas. El otro aspecto es sentir. Tal acción que hagas, ya sea la limpieza de casa, ya sea que suscribes, ya sea que vengas a algo, ya sea que trabajas. Pues ello que te haga sentir feliz, que lo puedas disfrutar a lo máximo y decir, esta acción que hago, pues, me alimenta, me entienda de emoción. Aquí alguien me dice que me disfruta. Bueno, entonces, de ese modo, escúchate, véate, siéntete como a ti te gusta. Inicia amarte. El primer amor y el gran amor es el amor a nosotras mismas, a nosotros mismos. Es la clave para que llegue el éxito, es la clave para que pueda haber riqueza de la salud, riqueza del dinero en nuestra vida. Bueno, te invito a que me dejes tu comentario, si tienes algo que apostar, o si tienes alguna duda para poder profundizar, o si tienes algún tema muy delicado y que quieras que podamos explicar, pues, envíenme un mensaje por inbox, y gustosamente a Aurelia les estará apostando. Muchas gracias, comparten este video, el programa Simplemente una cita con Aurelia quiere llegar a mil, a mil suscriptores en la fanpage, en el YouTube, y estamos ya cerca, ya estamos con 968. Si tú lo haces, aumenta mucho más. Entonces, te invito a que compartas este video, porque sé que alguna persona donde esté, en cualquier lugar, pues, le va a gustar este tema, le va a gustar, le va a ayudar. ¿Ok? Gracias y bendiciones. Chao, chao.